La capacidad de una célula eucariota para resistir la deformación, transportar carga intracelular y cambiar de forma durante el movimiento depende del citoesqueleto, una red interconectada dentro de la célula. En algunos casos también permite que una célula cambie su forma y se mueva, como ocurre en los glóbulos blancos de nuestro cuerpo y que pueden moverse al sitio de una infección y fagocitar, o sea, comerse al patógeno. ¿De qué está hecho el citoesqueleto? ¿Cuál es su estructura? ¿Sólo las células eucariotas lo tienen? Acompáñame y aprendamos juntos. El citoesqueleto de las células eucariotas mantiene su forma, asegura los orgánulos en posiciones específicas y permite que el citoplasma y las vesículas se muevan dentro de la célula. También permite que organismos unicelulares se muevan independientemente, incluso que algunas células dentro de organismos multicelulares puedan moverse. Existen tres fibras dentro del citoesqueleto, los microtúbulos, los filamentos intermedios y los microfilamentos. Los microtúbulos, como su nombre lo indica, son pequeños tubos huecos. Las paredes están hechas de dímeros polimerizados de alfa-tubulina y beta-tubulina, las cuales son dos proteínas globulares. Son los de mayor diámetro, aproximadamente 25 nanómetros, y colaboran con la célula para resistir la compresión. Los microtúbulos proporcionan una pista a lo largo de la cual las vesículas secretoras se mueven a través de la célula, desde el aparato de Golgi hasta la membrana citoplasmática. Los microtúbulos también son elementos estructurales de flagelos, cilios y centriolos. También en las células animales están en los centrosomas, que tiran de los cromosomas replicados a los extremos opuestos de una célula en división. En el caso de las células vegetales, los cromosomas son organizados por la envoltura nuclear, como te lo mencioné en el video del núcleo celular. Los microtúbulos también colaboran en el movimiento de los orgánulos. Los filamentos intermedios se conforman por varias cadenas de proteínas fibrosas enrolladas, convirtiéndolo en el grupo más diverso de elementos del citoesqueleto. Están compuestos por subunidades proteicas, como la queratina, entre otras. Tiene un diámetro de 8 a 12 nanómetros, lo que los ubica entre los microfilamentos y los microtúbulos. Su función es puramente estructural, soportan tensión, manteniendo así la forma de la célula. También anclan el núcleo y otros orgánulos en su lugar. Los filamentos intermedios no tienen un papel en el movimiento celular. También forman parte de la lámina nuclear. De los tres tipos de fibras proteicas en el citoesqueleto, los microfilamentos son los más estrechos. Funcionan en el movimiento celular. Tienen un diámetro de aproximadamente 7 nanómetros y están formados por dos hebras entrelazadas de una proteína globular llamada actina. Por esta razón, los microfilamentos también se conocen como filamentos de actina. La actina y la miocina abundan en células musculares. Cuando los filamentos de actina y miocina se deslizan entre sí, los músculos se contraen. La actina participa en eventos celulares que requieren movimiento, como la división de las células y también la transmisión citoplasmática, que es el movimiento circular del citoplasma en células vegetales. Los microfilamentos también proporcionan cierta rigidez y forma a la célula. Pueden despolimerizarse y reformarse rápidamente, permitiendo así que una célula cambie su forma y se mueva. Los glóbulos blancos, que son las células que combaten a las infecciones del cuerpo, hacen un buen uso de esta capacidad, pues pueden moverse al sitio de una infección y fagocitar al patógeno. También tienen una función importante en la formación del surco de segmentación. En las décadas de 1970 y 1980 se trabajó mucho sobre los microtúbulos y la actina. Sin embargo, en esta época se consideraba que el citoesqueleto era exclusivo de los eucariotas y no existía nada de esto en las bacterias y en las arqueas. Sin embargo, en 1990 se reveló que las procariotas en realidad tenían homólogos de tubulina y actina y que estos se ensamblaban en filamentos de una especie de citoesqueleto. En la actualidad se acepta que los microtúbulos eucariotas y los filamentos de actina se originaron a partir de estos homólogos procariotas. Los descubrimientos clave de la tubulina y la actina bacteriana se publicaron en 1992. Hasta aquí el video, yo soy la bióloga Elena, te agradezco me hayas escuchado y nos vemos hasta la próxima. Por cierto, no te olvides de poner tu like y suscribirte. Comparte.